Hola a todos mis amigos divertidos Hoy en este video Vamos a la cancha de la luz Hablo así porque estoy muy cansada Porque recién bajé El colectivo Y estoy muy cansada Y ahora vamos a la cancha de la luz Atrás de la cancha de la luz Pero igual, le voy a mostrar la cancha de la luz Que está muy bueno Bueno, vamos a ver Camblamos una cuadra y llegamos Ahí Estamos a media cuadra Y ya llegamos a la cancha Ahí le muestro Bueno Vamos a ir a la cancha Porque Porque hay cosa Porque Porque juega mi hermano No, no, juega mi hermano Y bueno, vamos a empezar Ya estamos por llegar Estamos En una cuadra más Bate una cuadra más Pero llegamos Pero en la cuadra lo que falta es mucho Y bueno Igual no te preocupes porque yo no soy De la luz Yo soy de Yo soy de River Plate Soy del millonario Y bueno Ya llegamos Vamos a ir Aquí está la cancha de la luz Digo, yo no soy de la luz Así de arriba Y como les dije Si se puede ver Le muestro Estamos yendo Vamos a entrar a la cancha Si no Que vamos a ir Atrás de la cancha Porque juega mi hermano Que juega la pelota Y bueno Ahora vamos A ver cómo le va jugando la pelota Si puedo Le muestro las cosas Pero ahora vamos a comprar Bueno Lo cual Entra Lo que